¿Y tú qué haces ahí sentada como siempre? ¡Ve a traerme la comida, que tengo mucha hambre! A ver, Romero, si quieres voy yo. Tranquila, hermana, que no puedes ser nada, miren en el estado que estás. ¡No, qué patado! Que mi cuñado me atienda, para eso tengo a mi mujer. Que mi hermana no se siente bien, ¿es que lo escuchas? Sí, ahorita se prepara, ahora me voy a comer. Pero, hermana, miren en el estado que estás. Ya basta, Fernando, es mi marido y tengo que atenderlo, ¿sí? ¡Pero, muévete, muévete, muévete! ¡Me traes un refresco también! ¿No escuchas? ¡Apúrate! ¡Sofía, ya me voy a trabajar! ¡Sofía, ya cobraste de tu trabajo! ¿Por qué? ¿Para qué quieres? ¡Tiene clausadas! ¡No, eso es eso! Porque nos dejó vivir aquí, en su casa. ¡Ya estoy a... de vivir aquí! Si ya me tienen cansado con eso de que siempre me echan los favores en la cara. ¿Qué es lo que quieres, Sofía? ¡Ay, ya me duele la cabeza escucharlos todos los días! ¡Ah, puede ser! ¡Ay, ya me duele la cabeza de mi hermano! ¿Ah, con qué hora te avergüenzas de mí? Es que... ¡Ya cállate! ¡Ya lo veo, por favor! ¡Ya lo veo, por favor! ¡No puedes hacer relación! ¡Ay, no me duele la cabeza! ¡Pues, no demostrarte! ¿Por qué no te vas de mi casa? ¿Pero no voy a permitir que le sigas botando el espeto a mi hermana? ¿Escuchaste? ¡Dámonos! ¡Ferr, tonto, por favor no te metas! ¡Estás entre él y yo! Pero a ver, Sofía, jamás me he metido en tu relación, pero Romeo se está pasando. Un hombre que golpeó a una mujer no es un hombre, es un co... ¡Date cuenta! Hermano, ¿qué te pasa? ¡Yo creo que ya es hora! ¡Romeo, ven acá! ¡Ayúdame! ¡Romeo, que vengas! ¡Muy, ayúdame! ¡Ayúdeme! ¡Ven acá! ¡Que venga! ¡Rápido, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, bebé! ¡Ahí déjala! ¡Pero creo que tiene hambre! ¡Pero cómo va a tener hambre! Lo que pasa es que tú siempre la tienes en tus brazos. Por eso es que siempre pasa la... ¡Ahí déjala! ¡Por lo que veo, a ti no te importa nada lo que yo diga! Sí, no se respeta mi voluntad. Si ves ahí está otra vez yo... ¿Y no por qué estás gritando vos? ¡Tú no te metas! ¿Sabes por qué? Ya estoy a vivir en esta casa porque tu hermano siempre se mete entre nosotros. Entonces, ¿por qué no te vas de la casa? Pues con gusto me voy de aquí. No, Romeo. Espera, no te vayas. Mira que tienes tu casa, me tienes a mí, no te va a faltar nada. No, Romeo es mi esposo y me voy donde él vaya. Pero, Sofía, ¿cómo puedes ir tras un hombre que no te valora? Date cuenta, por favor, no te vayas. Yo no quiero estar sin él. ¡Nos vamos, Sofía! Gracias, hermanito, por favor. Gracias, hermanito, por favor. ¡Vámonos, Sofía! Hermanito, te he extrañado tanto. ¡Qué bueno que viniste! Hola, yo sí. Ah, ¿tú también viniste? Mira, ahí está tu sobrina. Sí, mira, está bonita. Sí, está bonita. Pero ven, hermanito, te llevo a tu habitación, ¿sí? No, claro que sí. ¿Cómo te he extrañado? A ver, amiga, ponte a trapear, porque ni creas que vas a vivir gratis aquí. Hay mucho que hacer, lavar los platos, lavar la ropa. ¡Muévete! Ya que se te lo metí, voy a hacer las cosas. Mira, Sofía, esta es mi casa, y en mi casa mando yo. Así que muévete a lavar los platos y la ropa, pero muévete. Yo tengo que salir a comprar las cosas para mi hermano y hacerle una rica comida. Pero muévete, ¿qué esperas? Estoy hablando. No, no, no. No, 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 no. ¿A dónde crees que vas? Ahí, de acá, de aquí. ¿Cómo la voy a dejar de...? ¡Es mi bebé! Esa niña lo que necesita es un par de amas. No, Romeo, ¿qué vas a hacer? ¡Romeo! ¡No! ¡Ya, cuállate de alguna vez! No, 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 no lo hagas. ¡No, no! No, 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 no! No, no, no. No, no, no. No, no, no.